El estadio Manuel Carrera se cubrió de fiesta este lunes para recibir a Carlos el Pescado Ruiz, quien se enfundó otra vez la camisola de Municipal con el número 20. A sus 34 años y después de 12 de ausencia en el recinto de la zona 3 capitalina, el Pescado regresó a la casa que lo vio nacer como futbolista y para vestirse de rojo luego de haber firmado un contrato de 18 meses. Fue un día de grandes emociones para el delantero guatemalteco, quien estuvo acompañado de Andrea, Michelle y Samantha, sus dos hijas y casi mil aficionados que correaron su apodo durante el acto de presentación. Luego del protocolo, el momento de vestirse de corto llegó y poco después entró en contacto con los seguidores del equipo, a quienes prometió que saldrá campeón de la Liga Nacional junto al cuadro rojo. Gracias. 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 Gracias.